No importa qué estemos haciendo, siempre las personas van a ser importantes. No importa cuántas tecnologías estemos implementando, siempre las personas van a ser las más importantes. Y por aquí tenemos la data, la data y las nuevas tecnologías que finalmente nos llevan a la eficiencia operativa. Ahí están nuestros objetivos estratégicos. Pero yo pongo la ciberseguridad en medio. La ciberseguridad podría interrumpir eso, eso tan bonito que estamos haciendo. Si no tomamos atención a la ciberseguridad, se ven afectados nuestros objetivos estratégicos. Podríamos sufrir un ataque simple o podríamos sufrir un ataque como el que vimos en el video que expuso Rafael. Así que para mí es importante que en estos tiempos este tema de ciberseguridad se vea a todos los niveles. Y que venga desde arriba hacia abajo. Eso es fundamental para minimizar los riesgos que ahora son transversales. Ahora la minería está siendo atacada como tal vez el banco lo maneja ya de hace muchos años.